De niños bien se miraron, de grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre se odiaron hasta el final Pedro le dice a su hermano, voy a pasar una carga Pero tú eres policía, puedes ir a rescatarla Anda a decirle a su jefe, para que le hagas la barba Juan le contesta tranquilo, con una gran decisión Hermano tú andas muy alto, te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago, cumplo con mi profesión Juan tú no tienes tamaño, para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso, que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo, porque te vas al panteón Juan fue sacando su escuadra, la acarició con sus manos Juro que me tienes harto, ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño, y no cabemos hermanos Dos balas son suficientes, las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres, que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas, por la tristeza murieron El dinero no es la vida, te sirve mal, no te ayuda Me convertí en asesino, voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste mi familia, y tú dejaste una viuda Me convertí en asesino, voy a la cárcel no hay duda La tartana se alejó, por debajo del carruaje Sangre venía goteando, un hombre con tres balazos Ya se venía desangrando El que llevaba la tartana, se arriscó más el sombrero Tres meses tenía de andar, detrás de aquel bandolero Por eso cuando lo halló, ahí mismo le rajó el cuero La cuenta estaba pendiente, era una deuda de honor Le había matado a su esposa, a su querida Leonor Cuando quiso por la fuerza, manciana aquel traidor En la tumba de su esposa, aquel hombre había jurado Que mataría al asesino, que viudo lo había dejado Y le prometió volver, arrastrando a aquel malvado La tarde estaba cayendo, a lo lejos divisaba Las puertas de aquel panteón, y todo lo preparaba Del cuello amarro el cadáver, que en su carruaje llevaba Arrastrando lo llevó, como lo había prometido Y muy cerca lo colgó, de la ramal de un encino Luego subió a su tartana, con rumbo desconocido Salió de cascos livianos, la viuda de don Porfirio Metió a un puñado a la casa, y así empezó aquel martirio La maldición se acercaba, por ofender al eterno Un ruido raro escucharon, aquella noche de invierno Dicen que fue un gato negro, que se internaba en la casa Sus ojos enrojecidos, anunciaban la venganza Nunca salió de aquel cuarto, vivió sin sed, no comía Querían echarlo hacia afuera, pronto desaparecía Cuando entraron los infieles, les preparó una sorpresa Con las patas y las manos, les destrozó la cabeza Aquella fiera muy rara, no parecía de este mundo Vino a cobrarse una fensa, por traicionar al difunto La pica a los del poblado, se lo tenían merecido Él no respetó a su hermano, ni ella tampoco al marido Se ve muy triste la casa, sus luces están apagadas De repente prenden solas, y se escuchan carcajadas El gato ya transformado, poco a poquito se aleja Va a refugiarse a la gloria, y al infierno la pareja Dicen que allá por terán Muchos se retan a duelo De frente a frente se mata, y así no quedan recelos Gente valiente se ha muerto, los peñas y los viagomes Se han enfrentado a balazos, demostrando ser muy hombres Pilar Viagomes señores, fue un hombre muy decidido No se le rajaba a nadie, también era precavido Don Rafael Elizondo, fue el que mató a Enrique Oviedo Le demostró que enterar, los hombres no tienen miedo Muchos dicen que Noé mató por varias razones Otra escuadra es respetada, la de Lupe Reyes Gómez Temido por el gobierno, en toditito el estado Hay que quitarse el sombrero, con Amador Maldonado Esas pistolas escuadras, muchas se encuentran guardadas Con el cartucho cortado, esperando ser usadas Tres gallitos de navaja, que andan por esos lugares Chago Peña y Mario Arjona, también Arturo Armendariz Pístola reglamentaria, de la marca El Caballito La trajo Wilfrido Peña, para enfrentarse al maldito Muy temprano bajó al pueblo, remijo y va en su caballo Música Iba por unos encargos, su padre lo había mandado Cuando se topó a Jacinto, que en su cuaco iba montado Música Se toparon frente a frente, los dos se vieron con odio Música Aunque fueron muy amigos, valientes con mucho arrojo La mirada de la muerte, se les notaba en los ojos Música Carmelita era muy linda, pero también fue malvada Música Otra remigio quería, pero a Jacinto de entrada Con aquellos dos amigos, la muy ingrata jugaba Música Remigio dice a Jacinto, quiero arreglar los pendientes Música Música Porque te voy a dar muertes Música Los dos eran buenos gallos, y también eran valientes Música Con la pistola certero, y de sangre muy caliente Música Jacinto dice a Remigio, te quitaré lo valiente Música Los dos sacaron pistola, Remigio cayó primero Música Jacinto muy mal herido, pero no cayó hasta el suelo Se quedó con Carmelita, y lejos los dos se fueron Música 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 Las calles eran de piedra, se oyen cascos de caballos En una casa del pueblo, hay alguien que está temblando Porque sabe que es el hombre Música Por el que andan preguntando Música Son dos hombres de a caballo, dice un humilde ranchero Tienen malas intenciones, al verlos en chinecuero Las pistolas bien pajadas Música Usan chaleco y sombrero Música Música En la cantina del pueblo, entraron a echarse un trago Le dan dinero mesero, y le preguntaron algo El hombre les dio una seña Música Y se fueron a buscarlo Música Música Se oye una voz en la calle, le gritan a un hacendado Queremos verle la cara, a ver si puede matarnos Cómo matarnos Cómo mató a nuestro padre Música En su rancho pa' robarlo Música Don Fernando había matado, ha traicionado a Don Pascual Música En traiterán unos planos, para una mina encontrar Dicen que la ricabetta, del mas preciado metal Música Se escucharon los disparos, y unos gritos se apagaron Relinchidos de caballos, que corrieron asustados En medio de la tribulca, quedó muerto el hacendado Los dos puereños se fueron, después de que lo vengaron Le habían jurado a su padre, cuando el hido lo encontraron Porque les dijo quien fue, y quien le había disparado En una tumba en la sierra, don Pascual está enterrado Muy cerquita de su mina, como tanto había soñado En la cruz tiene su nombre, con oro puro grabado De Jimmy y Reyes Quesada, voy a cantar un corrido Ni la cárcel lo enmendaba, la conoció desde niño Fue el destino quien marcara, que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido, era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido, es el por grandes hazañas De fugarse del presidio, cuantas veces lo intentara De Durango y Monterrey, del Distrito Federal Ciudad Victoria también, de ahí se logra escapar La reja no detuvieron, al famoso capitán Estado de Tamaulipas, puerto Jaibó de Tampico Ahí lo viste nacer, la fecha no se las digo Al que el destino empujara, por la senda del delito En el carro de basura, de Victoria te escapaste De la ley de Monterrey, de ella también te burlaste Al escapar en un mueble, que tú mismo fabricaste Adiós capitán fantasma, adiós cárcel de Victoria Esas cárceles ingratas, que conocieron tu historia Si en el infierno estuvieras, te escaparas a la gloria